A papá gorila Rafael Gil González, pero solo mi madre me llama Rafael, así que Rafa Gil. 38 años hago en 5 días, Las Palmas de Gran Canaria. Pues la carrera está a la mitad, publicidad. 14. Ahora, Kitchen, Director Creativo, Lobo, de regreso al futuro especialmente, y de internet en general. Prátanos Canarios, supongo que es la única respuesta posible que me aceptarían en mi tierra. 15. 16. Últimamente me he terminado la discografía de Fugacia en vinilo, que no la tenía, y entonces pues me estoy escuchando todo, de principio a fin, del repeater al The Argument. 15. 16. 16. 17. 17. Es que no me acuerdo, no me acuerdo realmente, es terrible. 17. 17. 17. 18. 18. 19. La gente no ha terminado de ver, y está Edward Norton, con lo cual es maravilloso. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 22. La bicicleta, que es, el dueño es mi mejor amigo de toda la vida, y además el nombre se lo puse yo, así que, pues eso, nunca fallo ahí. Juan María La Peña, porque le vi en una revista, en una revista, no sé qué, y vi cosas que había hecho en contrapunto en los 80, y dije, joder, me mola este tío. Y después, de verdad, de verdad, pues solamente, a mi primer jefe, a Juan Silva. Una campaña reciente que te haya encantado, y otra que no te haya gustado nada, y ninguna de las dos te he visto. ¿Quién está haciendo cosas? Es que no he visto. Suelen haber cosas de, de Rasmus, de Sackleton, que me suelen gustar. Vale, esto es terrible, pero no había visto, pero es que pasa, es que hasta el festival del Club de Creativos no había visto la de, la de Magnum, que al parecer tenía ya como premios de Cannes del año pasado, pero es que el día a día la publicidad no, no me mueve demasiado, y no la he visto cuando fui como, uy, qué maravilla. Y la gente, sí, tío, tiene ya leones. Y yo, ah, vale, muy bien. Ok. ¿Y qué es lo que a lo mejor no me gusta? Pues, cada vez que oigo una cuña de Canal Car, me pongo nervioso. Fíjate, me gusta mucho antes de Te gusta conducir, había uno que se llamaba, una especie de previa que se llamaba Se escapa la razón, y creo que duró solo una campaña o dos, pero me pillé en un momento donde me parecía tan valiente, que era... era exactamente, olvídate de todo lo técnico que te puede contar un coche, que es como lo único que te contaban. Se escapa la razón, es... era brillante, y no lo sé, o sea, es de esas cosas que creo que no lo podría decir ninguna marca, pero dice BMW, y me pareció muy valiente en su momento, y a día de hoy miro para atrás y también. Joder, es que, ¿sabes lo que pasa? A día de hoy con los truchos es... es muy complicado, porque... Es que de repente están en internet, entonces, ¿qué es un trucho? Lo que ha pagado el cliente o lo que firma el cliente. Es que antes los truchos solo se veían en festivales, ahora los truchos se llaman proactives, y son ejercicios que no te ha mandado el cliente, pero salen, y no lo sé, es una barrera tan... tan fina, que yo creo que a día de hoy es... eh... Antes estaba muy claro, ya es un festival y decías, esto no lo he visto en mi vida, y... y te cabreaba. Ahora dices, bueno, esto lo he visto en internet, a lo mejor el cliente no ha puesto un duro, y entonces no se ha implicado realmente. Me sigue molestando sobre todo en gráfica, veo mucha... mucha gráfica que... en festivales que no he visto jamás, entonces... y bueno, pues... pero por lo demás creo que ese mundo es... está ya un poco más relajado. Ninguno. La gente está en contra de los anglicismos y no sé... eh... estoy a tope... con todos. No, voy a decir una cosa de anglicismo, perdón, pero claro, es de repente con palabras inventadas, como de repente... oyes gente que dice perching, o sea, es que es un muy loco, es como de las movidas estas que se cuelgan... y pomming... eh... de las movidas estas que se cuelgan en... pues en los pomos de las puertas, y en sitios... ¿cómo que perching? ¿qué coño es eso? Eso no es inglés ni es español. Eso es una locura. Prácticamente cualquier cosa que... que toque... Droga 5... es... eh... es insoportablemente bueno... siempre... es lo que hicieron para Under Armour con... con Giselle Bündchen me parece que... que no sé, es como para ponerse de rodillas y rezar muy fuerte. No sé, es como para ponerse de rodillas y rezar muy fuerte. La letra de Papi, chulo. De pequeño, yo a los 11 años decidí que quería estudiar publicidad. Y... pero es curioso, porque... es un poco como... no sé si las cosas seguirán siendo así, pero es... de pequeño... te preguntan qué quieres estudiar, no qué quieres ser, entonces... joder... Entonces yo pensaba que... quería estudiar publicidad. ¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? Era... de repente una semana santa para sacarme unos dinerillos... fui a... a una especie de cadena de montaje cerca del barrio de aeropuerto... donde... eh... Y... resulta que el resto de la gente que trabajaba en la fábrica era gente con síndrome de Down, ¿vale? Que parecía de repente aquella una película de los Farrelly. Y nosotros éramos sin duda alguna los peores de todos los que lo hacíamos aquello. Te lo juro. O sea... Tenían que parar las máquinas constantemente porque nosotros no... no seguíamos su ritmo. Y eso ocurrió. Sí. ¿Cuál fue tu carrera? 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 Eh... la primera vez lo presenté... pues eso... pues en una carpeta. Realmente eran... me imprimí mis cosas que me había hecho yo... pues yo durante la universidad. Aprendí Photoshop por mi cuenta. Eh... me hice cosas... fui por agencias sin conocer a nadie. Me vieron tres o cuatro y no me dijeron nada. Y yo estaba un poco perdido. Hasta que por fin un día un día me vio y me dijo... pues esto es ochentero. Esto es un desastre. Esto no vale. Pero fue como... vale, ok. Me lo dijo con cariño. O sea, me lo dijo... y me enseñó libros de anuncios. Y entendí lo que era el giro creativo. Porque una idea era... cuando una idea era buena. Ciertas cosas. Y... le fui enseñando a lo largo de las siguientes semanas... cosas, anuncios que se me ocurrían. Y me dijo... pues ya tienes carpeta. Y fui... entonces... me mandó... vete a ver un amigo mío de contrapunto. Y fue cuando fui a ver a Juan Silva. Pues la primera primera... o sea, porque las otras fue enseñar la carpeta. Y fue un desastre. Yo creo que la primera fue con la de Juanito. Y... y... ¿qué tal fue? Fue muy curioso. Porque creo que... bueno, me preguntó... ¿tú de dónde vienes? Y tal. Yo dije, la universidad... Entonces, como no venía ningún máster ni nada... él se esperaba que... que lo que fuera a ver... pues... no tuviera ningún... que estuviera muy mal. Básicamente. Entonces él casi... fue muy majo. Empezó casi... bueno, al principio las carpetas pues... no están bien... pero hay que darle... no sé cuánto. Y... y me acuerdo que... estaba muy nervioso, pero se la enseñé y... 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 y vi que le estaba gustando. No me lo terminaba de creer, pero... pero a mitad de la carpeta es... empezó a decir como... bueno, ahora hay que ver con quién te pongo y tal... pero yo no... no quise ni enterarme de eso... y... pero le gustó mucho. Fue... fue muy guay. Me dio... como mucho... mucho ánimo. Sí, eso tuve que decirlo al principio, porque como yo aprendí Photoshop... por mi cuenta yo no sabía si quería ser copy o arte. Yo tenía ideas y... las hacía. Entonces yo no hacía esa... dicotomía, ¿no? Entonces... eh... en un momento dado... vi una charla de Julián Zoazo donde habló de las... virtudes de cada... cosa. Uno con más... gusto estético, más... aficionado a... a investigar en fotografía, en ilustración, etc. El otro con más... amor por lo conceptual, por encontrar la palabra precisa... Yo me vi muy reflejado en eso. Entonces dije... ah... pues entonces va a ser que soy copy. Porque... por lo que parece que elegir. Entonces pues... pues... nada, pues... eso fue. Cuando ya fui a la entrevista, fue sabiendo que era copy. Sí, o sea, hay que saber de todo, pero hay que tener... claro que eres esto. Para que la gente... puede haber perfiles híbridos, pero... y me los creo. Pero yo recomiendo... tomar una decisión. ¿Es necesario pasar por una escuela de creatividad para poder trabajar hoy en día en Juli en España? Yo no lo hice. Pero no conozco apenas a gente que no lo haya hecho como lo hice yo. O sea, si alguien se atreve... eh... adelante. La cuestión es... eh... esto para mí es curioso. Yo soy... yo soy jefe de estudios en TAG. Y... y yo sé... eh... la diferencia entre lo que puedo hacer yo y la diferencia que tiene respecto a un chaval que pasa por la escuela. Y entonces pues... eh... No sé, si eres capaz de solo... vivir por hacerte la carpeta y olvidarte del resto de tu vida durante un mes, que fue lo que hice yo... Y... estar dispuesto a que... tener que empezar de cero... Y que te lo tiren todo y empezar de cero y pasártelo guay con eso... eh... Si tienes esa voluntad y no te cansas... eh... puedes hacerlo solo. Entonces... mmm... ¿Y se puede alcanzar el mismo nivel? Para mí... es diferente. Es diferente. Para mí es como... te puedes poner igual de mazas tú solo que con un personal trainer. Pues... hombre... sí. Pero la eficacia con la que se hacen las cosas es diferente. Son matices. No sé, es lo que haya... que hay muchos profesionales detrás tuyo... Tienen que marcar algún tipo de diferencia a que lo hagas tú por tu cuenta, ¿no? O sea, si haces tú por tu cuenta, eso tiene un valor. Cuando veas tú a un sitio y si tienes una carpeta decente y dices... No, me la he hecho yo en mi casa... eso... lo van a escuchar y va a estar guay. Eh... pero yo creo que el nivel de seguimiento que hay en una escuela de cara a que tu carpeta sea de puta madre... Es muy complicado que lo hagas tú solo. Pues empecé en Contrapunto. Del 2001 a 2004. Y... ahí lo que... Lo que aprendí ahí fue a pasármelo bien. A reírme mucho. Y a... que la competitividad no es una palabra negativa. Ahí nos metían a todos en los Briefwise, de Amnistía, de Canal Plus y eso... De Mercedes, de Smart, nos metían en... Prácticamente toda la agencia. Les da igual si eras senior, si eras trainee, si eras lo que fuera y... Y te escuchaban la idea, querían la mejor. Y tú cuando estabas en la sala escuchando las ideas de todos, me acuerdo que había mucho respeto y pensabas... Joder, cabrón, la ha sacado él. Y... no sé. Luego todos los viernes salíamos a comer juntos, todos los creativos y tal. Y había un ambiente maravilloso. Lo siguiente fue en Remo. Y ahí fue... Eh... Lo que aprendí ahí fue... A que el nivel fuera siempre bestial. O sea, me acuerdo que... Era agotador. Se notaba, quiero decir, ganamos muchos premios y eso. Me... Era... Eh... El pingüis... El jefe de Pingüín y Torreblanca, eh... Nos exigía mucho. Y sacaba lo mejor de nosotros y era capaz de ver... Eh... Lo bueno de las ideas y además hay una cosa que... Que me gustaba mucho de él como jefe, que era el punto de confianza. Recuerdo ideas de... Que él no veía al principio, pero... Te escuchaba y... Decía, vale, si tú la tienes tan clara, vamos con ella. Joder, y eso... Te llega un montón. Y cada vez que él te decía que no seguro... Tú ni lo cuestionabas. Era, claro, pues no, pues ya está el siguiente. Lo siguiente fue... Estuve en mi propia agencia. El hombre con dos cerebros. Eh... Y ahí aprendí a... El sufrimiento del empresario. De que... Cada mes tienes que hacer pasta como para pagar diez, once sueldos. Y eso es una pesadilla. Y te das cuenta de lo a gusto que se está cuando simplemente... Tu... Tu nómina llega a fin de mes. Y... Eso y cuando procesos de digital y eso ponemos en la agenda digital, aprendí mogollón. Luego en DDB... Estuve un año y para mí fue aprender lo que era la multinacional y las grandes marcas. Y... Lo... Lentos que son los procesos para este tipo de cosas. Y de... No sé, es... Tú tenías la idea, entregabas y... No, volvías a saber de ella. A veces se hacía, a veces no, pero todo ocurría en un momento donde... Donde... Ya te habías olvidado prácticamente. Y por último, ahora en Kitchen, pues... Eh... Lo que me he dado cuenta es que... Eh... Se puede tener un ambiente familiar maravilloso y reno es mucho y ser... Súper amigos. Y que... Y que además haya... Mucha intención de que la gente... Salga una hora decente, que no trabaje los fines de semana y eso. Y que se pueda seguir haciendo un buen trabajo. Y se puedan seguir ganando premios. Y... Entonces... Eh... He aprendido eso y he aprendido una visión muy estratégica de... 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 De saber de marcas y de... No sé. Es como que me he hecho... Más mayor aquí. De una forma... No sé. He aprendido muchísimo. Eso es una buena chapa esto, eh. No sé. Realmente no lo montamos. Realmente entramos de socios. Existían ya. Eran unos... De unos... Desconocíamos y... Y entonces... Llevamos... Eh... Llevamos ocho años en publicidad. Y de repente te surge... La opción de... De hacer algo... Eh... Muy diferente. Y... Y suena diferente... Y suena nuevo y suena divertido. Y entonces te apetece... No sé. Hacer algo loco. Y eso hicimos. A Tony se agarra. Porque... Eso es... No sé. Supongo que a lo mejor luego trabajar con él. No me han hablado de esto. Pero luego la... La gente en el día a día... Pues... Acabamos tenemos nuestras cosas. Pero... La publicidad... Que tiene sentido común por todos los poros de su piel. Y que... Da gusto oír. Yo me sentiría cómodo con... Con Tony se agarra por un lado. Y... Y de vicepresidente a José Luis Esteo. Que era precisamente el vicepresidente de... De Remo. Y... Y... Y molaba mucho. Era un tío que daba mucha caña. Y que... Decía... Ya, pero esto que vamos allá al cliente es lo que más nos gusta. Y tal. Porque... Es ahora cuando tenemos que pelearlo. Y... Era siempre como... Eh... Era una especie de... Como de sindicalista molón. ¿Sabes? Y de... Un poco así gruñón. Pero que molaba. Y que lo que decía... Era guay. Y... Siempre molaba que estuviera por ahí cerca. ¿Qué haría desaparecer de la industria? Me haría desaparecer a mí. Porque creo que no sería... La persona adecuada para el puesto. Eh... No, pero bueno. Para mí es... Eh... Supongo que algo tan bestia... Que de repente me siento Obama. No... No se puede dar de una... No se puede dar de una... De una forma rápida... Lo primero que... Que te viene... Que es como... Si... Es como... Las injusticias. Porque las hay de todos los colores. O sea... Las hay en... Las hay en... 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 En sueldos. Las hay en puestos. Las hay en... Las mujeres. Las hay en el trato que se dan... Eh... Los clientes. Las agencias. Las agencias. A los proveedores. Todo. Entonces... Eso es... Pues bueno. Pero es... Es un poco hippie. Decir esto. Y... ¿Qué es lo otro aparte? Potenciar o mantener. Eh... ¿Qué potenciaría? La ilusión versus el miedo. Eh... El miedo es... Es la enfermedad. Que lo contamina todo. Y entonces... Eso... Solo se... Solo se... Neutraliza... Con ilusión. Que es lo mismo que es decir ser un poco imbécil. Porque al final defender la ilusión es... Lo no medible. Y entonces es como... Cuando defiendes esto es como si fueras un... Un crío naif. Pero yo... Eh... No sé. Es algo en lo que creo profundamente. Un café. No. Yo no pongo música. Y... ¿El qué? Para toda la agencia. Yo pongo música para toda la agencia por supuesto. O sea... Es... Es la ley del más fuerte. Tengo los altavoces más potentes. Entonces... Pongo yo algo. Pero... Suele ser tranquilo. Suele ser... Yo que sé. Algo de jazz o de Stevie Wonder o algo así. Con calma. Una y media. Luego si lo vean mis jefes dirán que un poco más tarde. Pero es mentira. Es una y media. A llamar por teléfono a Leticia Sabater. No puedo. No, es... Es que... ¿Sabes? Se me viene una cosa. Yo recuerdo una presentación que estuvimos presentando durante meses. Estoy a punto de no poder empezar porque no consiga sacar el portátil de la mochila. Pero eso es ridículo. O sea... Es que lo comparo con... Me contaron de una agencia. Que fue... Que fue... A presentar a la once. Que fue a presentar a la once y... Presentando la estrategia, ¿no? Sí. Porque... Hemos tenido claro... Eh... Dónde teníamos que poner el foco. Que era lo importante. Que comunicar. Eh... Viendo la estrategia, etc. Porque... Tienes que saber que no hemos dado palos de ciego. Jajaja. Y entonces todo el resto como... Entonces claro... Eh... Cuando comparas cualquier mierda que te haya ocurrido es... Menor. En comparación con eso. ¿Qué es lo que te gusta de la gente? A mi madre le gustan todas. Es muy fácil. Eh... A mi jefe le tiene que gustar porque si no, no saldría de la agencia. Al cliente igual, porque si no, no la aprobaría. Así que es... La gente. ¿Qué es lo que te gusta de la gente? Me gusta lo que acabamos de hacer para el TTIP. Para Greenpeace. Porque es una cosa que es difícil de explicar. Y conseguirlo de una forma muy gráfica que conseguirlo. Que no consiga hacerse viral, etc. Es fuerte. Eh... Me gusta el cobraapuestas que hemos hecho para Codere. Porque... Porque es... Una locura absoluta. Es... De repente... Que debes diez pavos a un colega por... Que te dé una cena. Pues hay diez pavos que te persiguen por la calle. Eh... Y es demencial. Oficialmente no existen. Nunca se habla de ellas. Y lo que es peor... Nunca se cobran. Son... Las apuestas de Boquilla. Te apuesto diez pavos... 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 A que la paella lleva guisantes. Para poner fin a este locomundo de apuestas impagadas. Codere lanza el Cobraapuestas. El primer servicio de cobro de apuestas de Boquilla. Porque en Codere una apuesta es una apuesta. Y luego... Eh... No, pero ella tiene un poquito más de tiempo de hacer peleas de tetas. Pero eso... Ya... Es tirando... De batallitas. De gorila a gorila. Todos conocemos a Rafa Gil en Malasaña porque va con su moto o su bambam. O lo vemos pinchando en diferentes discotecas del centro de Madrid. Pero la pregunta que se hacen todos es la siguiente. ¿Es acaso Rafa Gil un creativo adolescente o no? Sí, soy un creativo decente. Adolescente. Ah, un creativo... Pensé que había hecho un creativo decente. Eh... Por supuesto. Soy un... Sí, pero es que... O sea, esa adolescencia creo que... Creo que... Creo que hay que mantenerla indefinidamente. Porque si no, lo que os decía antes de ser un poco idiota... Es... Eh... No hay que perderlo jamás. Entonces... No sé. Yo siempre me he sentido una persona muy madura y muy infantil. A la vez. No sé si el mayor de cuatro hermanos. Entonces eso te da el rollo ese de... No, sí. Eh... Pero luego... Me encanta hacer el idiota. Entonces... Adolescente. Pues sí. Aparte de... De mis pintas chandaleras. Que son así. Pero... Sí, sí. Para mí... Eh... El sínome de Peter Pan no es lo mismo que la inmadurez. Para mí se puede ser... Maduro tener la cabeza en tu sitio y... Y... Yo qué sé. Y seguir yendo a festivales y cosas de esas. Entonces... Sí, amigo de Victoria. Soy un adolescente. ¿Qué pasa? Te dejo una de mis borras cuando quieras. Gorila. Dios. Qué maravilla. No sé qué es. Tiene sorpresa. Quiero apretarlo. Apriétalo y ábrelo. Abrelo. Oh, Dios mío. No puedo. Oh, sí. Maravilloso. Esto que salta por la terraza es mi plan de perder los kilos. Pero bueno, qué demonios. Gracias. A ti. Fin. Un saludo. Un saludo. Un saludo.